Estas a tiempo para dejar de sufrir, todo depende de ti No dejas miedo de comenzar a vivir, sin ataduras que te pueden hundir Todo es cuestión de suerte y controlar ese deseo que te ha arrancado en su vida La misma dosis que evapora tu cerebro y saca lo peor de ti Tierra ponzoña que destroza tu talento y desparanza tu nariz No es necesario tocar el fondo de la ansiedad para poderte librar De ese demonio que trastorna el pensamiento y devora tus ganas de vivir Si no lo intentas dejar, querido amigo, no hay nada que pueda hacer, solo te pido Aréjate, no me hagas responsable de tu muerte Ya tengo demasiada confusión para estar arrepentido eternamente No tengo necesidad, es esencial como te empeñas en cavar y ocupar Malita tú y desleta, si estás perdido y te ves muy mal herido Sistema de destrucción pasiva, amase de veneno Sistema de destrucción pasiva, amase de veneno Aléjate, no me hagas responsable de tu muerte Ya tengo demasiada confusión para estar arrepentido eternamente No tengo necesidad, esencial como te empeñas en cavar y ocupar Malita tú y desleta, si estás perdido y te ves muy mal herido Sistema de destrucción pasiva, amase de veneno 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 No, 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 no.